Hace tiempo, te veo desde mi ventana amor Y en el silencio, late fuerte mi corazón Porque no es fácil decir lo que siento Debo mirarte a los ojos y sacar valor de donde no tengo yo Que linda te ves, nenita chula Me rindo a tus pies, estando a tu lado comienza la aventura Nenita chula, porque esto es amor, amor, amor Amor para ti Ser el príncipe de tu cuento Enamorarte con algo bonito Abrazarte y darte besitos Solo porque quiero y lo necesito Dime que lo que tu quieres que yo haga Baby para estar contigo Si me pides que te llegue lo imposible Nena yo te lo consigo Por lo que quiero, tu amor Yo quiero, tu amor Y me gusta como bailas, como ríes Love Por lo que quiero, tu amor Yo quiero, tu amor Y me gusta como bailas, como ríes Que linda te ves, nenita chula Me rindo a tus pies, estando a tu lado comienza la aventura Nenita chula, porque esto es amor, amor, amor Amor para ti Dime que lo que tu quieres que yo haga, baby para estar contigo Acéptalo Si me pides que te llegue lo imposible Si me pides que te llegue lo imposible, nena yo te lo consigo Dime que lo que tu quieres que yo haga, baby para estar contigo Acéptalo, I give me love, I give me love Oh, que linda te ves Nenita chula, me rindo a tus pies Estando a tu lado comienza la aventura Nenita chula, porque esto es amor, amor, amor Amor para ti Nenita chula, me rindo a tus pies Nenita chula, porque esto es amor, amor, amor Amor para ti Me desperté Pensando en ti Yo sé que tú también, baby, piensas en mí Yo sé que tú también, baby, piensas en mí